A continuación, te enseño cómo desmontar una mosquitera modelo lateral sin guía de vallado, es decir, con el cingolo. Basta cerrar la mosquitera. Si por casualidad se ha roto el cingolo y por lo tanto está inutilizada, no te preocupes porque puedes mandarla a reparar. Se toma este punto aquí, se tira hacia afuera, así se suelta, luego se puede cerrar porque si está rota no pasa nada. Se extrae y se lleva a reparar. Para volver a montarla, mismo razonamiento porque aquí tenemos unos ganchos que se van a enganchar aquí. Cuando regreso, la mosquitera se sujeta inclinada para que entre en la altura. Luego, después, cuando está en posición, basta un golpe. Se engancha, se engancha, se suelta, se engancha. Muy sencillo. ¡Chao!